El Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 1 a 11. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice el Salmo que acompaña esta lectura del Evangelio, Yo espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida, porque el Señor es mi luz y es mi salvación. Y este Evangelio nos lleva a recordar un poco un Salmo que nos dice qué bellos son los pies del mensajero que viene por montañas y caminos, en camino anunciando la paz. Qué bellos son los pies que María está ungiendo en el Evangelio de hoy. Está perfumando y ungiendo también con su cabello y sus lágrimas los pies de Jesús, pies divinos, pies benditos, que vinieron a pasearse por este mundo para dejar las huellas imborrables del amor, para que tú y yo y todos nosotros sepamos caminar, ir detrás de las huellas de Jesús, pies benditos del Salvador, pies que han venido a entregar y a dar el mensaje de luz, el mensaje de salvación, el mensaje de luz y de paz. Pies bendito, que hoy, junto a María, ungimos también con las lágrimas de nuestros pecados, también con los cabellos de nuestras caricias, para decirle pies benditos del Salvador, gracias por haber venido a buscarnos, gracias por haber venido a perdonarnos, gracias porque muy pronto las llagas estarán diciendo que estos pies benditos se entregaron totalmente hasta dar la sangre para así mostrar sin lugar a dudas que los pasos de Jesús son verdaderos en amor, en verdad, en paz, en profundidad. Jesús, hoy con cariño, tomaré la cruz bendita, besaré tus pies, Señor, y como aquella mujer, yo, sin hablar, solo te diré bienvenido, Señor, benditos tus pies, por eso, esta semana, yo te seguiré también con mis pasos, para ir tras los tuyos, y encontrar así, caminos, pisadas, vías, sendero, de luz y salvación. nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.